¡Oh! 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 ¡Buenos días! Mi nombre es María del Mar del Campo Sánchez con el Gran Cuarta 1 del Colegio Coventral de Palmira BTH. Estamos en el área de castellano con la profilisa Mabel Acevedo, viendo el sufijo y el perfil. Un sufijo es un tipo de fonema al cual se le agrega después de una palabra para crear otra, ya sea singular o plural. Bueno, el perfil es una palabra no propiamente dicha, pero se puede utilizar como motores. Acá pasamos a los siguientes ejemplos. Inteligente. El sufijo inteligente sería super inteligente y el sufijo inteligente sería inteligente. A esta palabra le agregamos el sufijo como pensativo y pensante. A esta palabra le agregamos el fritijo como conocer y autoconocer. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Gracias!